Este es un 2014 Dodge Gran Caravan. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Las características incluyen el sistema Infoentretenimiento Uconnect, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de audio con seis bocinas, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales, pedales de conductor ajustable, aire acondicionado, controles en volante y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.